El 5 de abril todo empezó Cuando ella encabó Decía estar juntos Estar juntos Pero por... Se acabó Ella amaba Y no sabía qué pasaba Pero ella la sabía A otro chico la esperaba Leía y fingía Sé que no soy para ti Y te dejo ser feliz Así sin mí Si yo la quiero Le decía que amaba Pero a ella no le importaba Si me iba Y fingía Como si no pasara nada María y María Sé que no soy para ti Me debo partirlo De... De aquí Fue difícil aceptar Cuando te fuiste Si deberías tú No me quisiste Fue tan difícil que saber Que no me sabía Solamente de jugar Si Luz Que no volverás Solo fue un juego para ti Yo no lloraré jamás por ti Porque yo puedo ya ser más feliz A tu lado Solamente me sentí abandonado Te deseo lo mejor amor Que te vaya bien Tú siempre tanto has esperado Yo te diría todo Y que por ti yo he luchado Ya me toca esperar Otra chica vendrá Que me sepa más La meta he esperado La chica que amaba Tribu fuerte Espera algún día me tengas De este amor Erró Si yo te quería Es ir La amaba No sabía Qué pasaba Pero ella Salía Otro chico Esperaba No ella Y fingía Sé que no soy para ti Y te dejo hacer feliz Así sin mí Mirate Es hora De marcharme La reforma De picarte Es Un ser muy fuerte Y Tanque Pero hiciste No hiciste No hiciste Cardo Es hora De marcharme Y de no volverte Recuerdo Que ahora Ya puedes irte con ella Ya Vamos a mirarle Todo lo recuerdo Si ahí me murió No pensaba más No se conocerán Conmigo Te alejaste Y no te andarás Cada mañana Que yo te pensaba Y ahí me murió Yo te recordaba Pero no me importa Porque tú decidiste Y lo nuestro Por tu culpa rompiste Y ahora lo sé Puedo entender Que otra chica Yo podré conocer Tan solo quiero Que te vayas lejos Porque no quiero Ya ver más Tus depremos Porque no quiero Volver a sufrir Con una chica Que sabe mentir Lo siento mucho Pero así lo soy Y te digo adiós Porque ahora Un día Le decía Pero no sabía Qué pasaba Pero ella En las salidas Otro chico La esperaba Soy para ti Y te dejo ser feliz Feliz Así sin mí Si yo lo quería Le decía Que ella la amaba Pero ella no le importaba Moría Y fingía Como si nada pasara Y fluía Y moría Sé que no soy para ti Y me voy a partir Aquí Y 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 Gracias por ver el video.